Mi madre es tan dulce y buena y es que yo tengo la mejor de las mamás Ella me cuida y me da todo su amor juega conmigo y me ofrece lo mejor Mi madre es tan dulce y buena la quiero tanto que bien con ella estoy Mi madre es tan dulce y buena y es que yo tengo la mejor de las mamás Ella me cuida y me da todo su amor juega conmigo y me ofrece lo mejor Mi madre es tan dulce y buena la quiero tanto que bien con ella estoy